La paz de Dios será con cada uno de ustedes Pues es un honor estar aquí con ustedes y poderles compartir esta escritura El día de hoy quiero tocar el tema de crecimiento y madurez espiritual Crecimiento y madurez espiritual Para eso quisiera pedirte que abras tu Biblia Que abra la escritura en Lucas 2 y versículo 52 Es un versículo muy cortito pero que nos da mucha enseñanza Dice Lucas 2 versículo 52 Dice y Jesús crecía en sabiduría y en estatura Y en gracia para con Dios y los hombres En los cuatro evangelios, en el evangelio de Lucas es cuando el Señor revela un poco de su infancia De su adolescencia Y aquí hace referencia cuando tenía 12 años Y dice la escritura aquí que el Señor Jesús crecía en sabiduría y en estatura Y desde que nosotros tenemos en nuestra mente la palabra vida Inherentemente tiene un significado de crecimiento Todo lo que vive en este mundo necesariamente tiene que crecer De alguna manera es un proceso natural ¿Qué pasa cuando no hay un crecimiento? Cuando tenemos una mascotita, cuando tenemos una plantita O inclusive están nuestros hijos y vemos que no crece Pues en automático ponemos atención y vamos al médico a ver qué le puede dar De tal manera que exista un crecimiento Entonces la intención es de que la misma vida nos da ese crecimiento de una manera natural Y de la misma manera hermanos Hay un crecimiento, hay una madurez en nuestro espíritu Y creo yo que una característica importante de nosotros como cristianos Es ver que nosotros estemos constantemente creciendo en el espíritu Me acompañas a hacer una oración Inclina tu rostro y vamos a pedir dirección de Dios Padre, en esta mañana Señor te agradecemos que estamos presentes Señor que tu palabra haga el efecto por la cual tú la estás enviando Y no regrese vacía A ver nuestro entendimiento Padre De tal manera Señor que recibamos de ti lo que tú quieres para nosotros Te bendecimos en esta hora Señor y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe Nos fortalezca, nos anime Te damos muchas gracias Señor en el nombre de Jesús Y bueno Lo primero que quiero que reconozcamos es ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Quiénes somos? Y para eso te voy a invitar a que abras tu escritura en el Evangelio de Juan Capítulo 1 y versículos 12 y 13 Es muy importante saber quiénes somos Dice Juan 1, versículos 12 y 13 Más a todos los que le recibieron A todos los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Los cuales no son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios ¿Qué quiere decir eso? Pues que ¿Cuántos aquí ya recibimos a Cristo? Entonces nuestra primera identificación es que somos hijos de Dios Y más adelante en Juan capítulo 3 y versículos 5 al 6 Juan capítulo 3 versículos 5 al 6 Está el Señor Jesús hablando con Nicodemo Y dice el versículo 5 Respondió Jesús De cierto te digo Que el que no naciera Del agua Y del espíritu ¿No qué? No puede entrar En el reino de Dios Lo que es nacido de carne Carne es Y lo que es nacido del espíritu Espíritu es Y este último versículo 6 En la nueva traducción viviente dice El ser humano solo puede reproducir la vida humana Pero la vida espiritual Nace del espíritu santo Así que hermanos Cuando nosotros recibimos a Cristo En nuestro corazón Pues nacemos en el espíritu Y bueno Seguramente aquí Hay bebés espirituales Que tienen muy poquito que han recibido a Cristo Su corazón ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo se fortalece? ¿Cómo crece un bebé? En automático Con lechita Con lechita Y de hecho Nosotros seguimos creciendo A través de la alimentación Pero vamos a analizar esto Acerca de la lechita espiritual Dice en Primera de Pedro Primera de Pedro Capítulo 2 Y versículos 1 al 2 Primera de Pedro Capítulo 2 Y versículo del 1 al 2 Dice la escritura Desechando pues Toda malicia Todo engaño Hipocresía Envidias Y todas las detracciones Desead como niños ¿Qué? Recién nacidos La leche espiritual No adulterada ¿Para qué? Para que crezcáis por ella Para salvación Entonces dice que un bebé Recién nacido Toma lechita Y un bebé Recién nacido en el espíritu También toma lechita Esta parte de la escritura En la nueva versión internacional Dice lo siguiente Dice Y esta es la palabra Del evangelio Que se les ha anunciado A ustedes Por lo tanto Abandonando toda maldad Y todo engaño Hipocresía Envidias Y toda calumnia Deseen con ansias La leche pura De la palabra Como niños Recién nacidos Así por medio de ella Crecerán En su salvación Eso es lo que dice La escritura En el evangelio De Juan Capítulo 6 Aquí está revelando Que la leche espiritual ¿Qué es? Es la palabra de Dios ¿Verdad? Es la palabra de Dios Juan 6 63 Dice En la escritura Jesús hablando A sus discípulos Dice El espíritu Es el que da Vida La carne Para nada aprovecha Las palabras Que yo Se ha hablado Son Espíritu Y son vida Y qué tan emocionante Es que Cuando nosotros Tenemos a nuestros Niños pequeñitos Pues los vemos Cómo crecen Cómo Desde muy Bebecitos Pues se Anhelan la lechita No saben hacer Otra cosa Más que tomar lechita Y vemos Cómo Nuestros hijos Van creciendo Cómo Nos llenamos de alegría Cuando empiezan A tomar Sus primeros pasos Cuando empiezan A hablar A mí Últimamente Pues me emocionó Mucho ver A los chaparritos Que todavía Ni hablan Pero ya están Negociando contigo Ya están Hablando contigo ¿No? Chiquitos Que ya Están Estructurando Sus Pensamientos Y razonan Contigo Más bonito Todavía es cuando Nuestros chiquititos Que están allá En las carpas Aprenden a hablar A papá Dios Empiezan a orar Yo he tenido Experiencias De mis hijas Cuando estaba chiquitas Que cerramos Sus ojitos Y Si ustedes Le dicen algo Yo los voy a negar Todo Pero Es padrísimo Que Nuestros hijos Vayan creciendo Y vayan creciendo En el espíritu ¿No? Algunas veces No sé si usted Alguna vez Ha escuchado Que Algunos papás Dicen No pues Están Tan bonitos Mis niños Que Tan curiosos Mis niños Tan simpáticos Mis niños Que ojalá Que no crecieran ¿Verdad? Y eso no se puede Eso no puede pasar Hermanos Los niños Tienen que crecer Y nosotros Como papás Tenemos que estar Bien abusados De aprovechar Cada etapa De los niños Y de los jóvenes Y de Cada experiencia Nueva Pues es Es algo padre Es algo que vamos Descubriendo Como papás Lo que nosotros Podemos ver aquí Es que Somos hijos de Dios Yo Les he dicho A mis hijas Una vez que Los papás Tenemos hijos Nunca dejarán De ser nuestros hijos Podrán tener Muchos problemas Pero tendrán Que regresar Porque somos Sus papás Y eso también Yo lo veo Yo digo Cualquier situación Que pueda suceder Con mis hijas Son mis hijas Y hay un sentir Que yo puedo Percibir De parte de Dios De la misma manera ¿Sabes qué? Una vez que nosotros Somos sus hijos Somos sus hijos Y bueno Esta palabra Donde dice Que para que nosotros Podamos crecer Viene de la palabra Griega Ausano Y quiere decir Que Ausano La raíz griega Dice aumentar Agrandar Crecer Desarrollarse Y lo que dice El diccionario Acerca del crecimiento Dice que es Un aumento Imperceptible Y gradual Del tamaño De un ser vivo Hasta alcanzar La madurez El desarrollo Que también Forma parte De esta misma palabra De esta raíz Dice que El desarrollo Es un crecimiento O progreso Una evolución De mejoría Se refiere Al proceso De cambio Y crecimiento Relacionado Con una situación O una persona O un objeto Determinado ¿Sí? Y entonces Vemos nosotros Que vamos Madurando Nuestros hijos Van madurando Van creciendo En estatura ¿Sí? Van creciendo También ¿en qué? En conocimiento ¿Hasta cuándo Sucederá esto? Fíjese lo que dice El apóstol Pablo En Filipenses Capítulo 3 Y versículos Del 12 al 14 Filipenses 12 al 14 Dice la escritura No que lo haya alcanzado Ya Ni que sea perfecto Sino que prosigo Por ver si logro Hacer aquello Para la cual Fui también nacido Por Cristo Jesús Hermanos Yo mismo No pretendo Haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente Lo que queda Atrás Y extendiéndome A lo que está adelante Prosigo a la meta Al premio Del supremo llamamiento De Dios En Cristo Jesús Así que Nuestro desarrollo Amados Físicamente Pues tiene Un periodo de vida Pero nuestro Crecimiento espiritual Tenemos toda Una eternidad Para poderlo Vivir ¿Sí? Segunda de Timoteo 3 14 y 15 Y que Nos vamos desarrollando Y que Desde chiquito Tomamos leche espiritual Y que Conforme vamos creciendo Pues la manera De crecer Pues es seguir comiendo ¿Verdad? No me digo Algunos comemos De más Y crecemos En otras dimensiones Pero Dice la escritura Segunda de Timoteo 3 3 14 a 15 Pero Persiste tú En lo que has Aprendido Y te persuadiste Sabiendo De quién Has aprendido Y que Desde la niñez Ha sabido Las sagradas Escrituras Las cuales Se pueden hacer Sabio Para la salvación Por fe Que es en Cristo Jesús Y es muy importante Que nuestros hijos Crezcan En la escritura Y es muy importante Que nosotros Verifiquemos Que nosotros Preguntemos ¿Qué viste? ¿Sí? Se van a Maravillar ¿No? Ponerles atención Y saber Cómo están Creciendo Nuestros hijos Espiritualmente Dice que Desde la niñez Han sabido Las escrituras Tenemos garantía Hermanos De que Sabrán A dónde ir A quién Buscar Segunda De Tesalonicenses Capítulo 1 Y versículo 3 Segunda De Tesalonicenses Capítulo 1 Versículo 3 Dice La escritura Debemos Siempre dar Gracias a Dios Por vosotros Hermanos Como es digno Por cuanto Vuestra fe Va creciendo Y el amor De todos Y cada uno De vosotros Abunda Para con los demás Estamos hablando De crecimiento Estamos hablando De desarrollo Y vamos a terminar En la madurez Y lo que nosotros Estamos viendo Es que no podemos Hablar de un crecimiento Espiritual Si no Estamos teniendo Una vida espiritual ¿Están de acuerdo? Una persona Que no ha aceptado A Cristo En su corazón Pues todavía No vive En el espíritu Y por lo tanto Pues no tendrá Un desarrollo espiritual Están aquí Entonces La hermana La semana pasada Hablaba acerca De que Muchas veces Cuando tenemos Algún problema Buscamos Alguien Y lamentablemente No buscamos Primero al Señor Y eso tiene Mucho que ver Porque lo que Estamos leyendo Aquí es de que Una parte Del desarrollo Una parte Del crecimiento Es crecer También en la fe Yo sé que La escritura dice Que a todos Nos ha dado Una medida De fe Y también Que la fe Viene por el oír Y que es una convicción Pero ¿Cómo nosotros Desarrollamos La fe Y Ruth La semana pasada Nos lo decía Es que Buscas al que Tiene más confianza Y normalmente Al que le tenemos Más confianza Le tenemos Más confianza Porque nos hemos Relacionado más Con él Y entonces Cuando nosotros Hablamos de De fe Estamos hablando De confianza ¿Quieres tener Más fe? ¿Quieres tener Más confianza En el Señor? Pues entonces Tenemos que tener Una mayor relación Con él Hemos visto Que la leche Y que el alimento Espiritual Es y seguirá Siendo la palabra De Dios ¿Por cuánto tiempo Estaremos estudiando Meditando la escritura? ¿Qué es crecer? Vamos creciendo A través de la escritura A través de la fe A través de la oración A través de tener Una relación Con el Señor Habemos personas Que ya tenemos Pues un rato Tomando cursos Y de repente Decimos Es que eso Ya me lo sé El pronóstico De vida De una persona Normal Digamos Son 70 años 80 Y yo me doy cuenta Que cada que yo Paso por la Escritura Pues también rayo También rayo Y cuando vuelvo Y cuando vuelvo a pasar Por ahí Quizás en una aplicación Totalmente diferente El Señor Nos vuelve a hablar Y yo te quiero decir Una cosa Para ti Que no te has atrevido A tomar un curso Bíblico De repente De repente nos preguntamos Oye ¿Cuántas veces Has leído la Biblia? Ojalá que la leyéramos Por lo menos Una vez al año Y de aquí a que Cumplimos los 70 80 O más Si el Señor quiere Ustedes creen Que vamos a aprender Lo que dice Aquí en la Escritura Yo creo que vamos A seguir desarrollándonos Pero El conocimiento De Dios Es infinito Hermanos Yo pienso que Aunque nosotros Leyéramos dos O tres veces La Biblia por año No alcanzaríamos A comprender Por eso Nuestro Dios Es eterno Cuando Yo estoy convencido Que cuando nosotros Estemos en Su presencia Pues Vamos a seguir Aprendiendo Amados Y si entendemos Que la oración Es una comunicación Con Dios Una relación Con Dios Pues que creen Pues que seguiremos Orando Seguiremos hablando Con Él Ahora ya De frente Frente a frente ¿Sí? Así que Lo primero que nosotros Aprendemos aquí Es que el crecimiento Se da a través De la Escritura El crecimiento Se da a través De la oración Estamos hablando De crecimiento Espiritual El crecimiento Lo da el Señor Pero Nosotros tenemos Que buscar al Señor Tenemos que buscarlo Dios trabaja De diferentes maneras Con las personas Algunos crecen Muy rápido Algunos crecen Más despacito Pero constantemente Estamos vivos Físicamente Carnalmente Y estamos vivos En el Espíritu ¿Sí? Por lo tanto Tenemos que crecer Amados Y estamos juntos También aquí En esta congregación Porque El alimento espiritual También lo podemos Recibir aquí Yo sé Que muchos decimos Es que yo oro En mi casa Es que yo leo La Escritura En mi casa Y pues Nadie está Para juzgar A nadie Pero ¿Sabes una cosa? Es muy importante Que nosotros Como un cuerpo También crezcamos Como una iglesia Vamos a ver Lo que es el crecimiento Espiritual Como iglesia Como la iglesia ¿Quién es la iglesia Amados? Nosotros somos la iglesia Allá atrás Es una parte De la iglesia Una parte Yo soy parte De la iglesia Todos somos La iglesia Y Si nosotros Somos la iglesia Pues también Somos el reflejo De nuestro crecimiento ¿No? Físicamente Yo les puedo decir Hay muchos jóvenes Y muchos niños Bendito sea Dios ¿Por qué? Porque la obra Va a continuar Y estos jóvenes Que están tomando Su enseñanza Y estos niños Son las generaciones Las generaciones Vamos a ver Lo que es el crecimiento Espiritual Como iglesia Dice Primera de Corintios 12 Y versículos 12 Primera de Corintios 12 12 Dice la escritura Porque así como El cuerpo es uno Y tiene muchos miembros Y tiene muchos miembros Pero todos los miembros Del cuerpo Siendo muchos Son un solo cuerpo Así también Cristo Y un poquito más adelante En el versículo 27 Dice Primera de Corintios 12 27 Dice Vosotros pues Sois el cuerpo De Cristo Y miembros Cada uno En particular Este Esta última Cita En la nueva traducción Viviente Dice lo siguiente Fíjense lo que dice Todos ustedes En conjunto Son el cuerpo De Cristo Y cada uno De ustedes Es parte De este cuerpo ¿Qué quiere decir? Que todos Formamos parte Del cuerpo Están aquí Todos 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 Y si no Te has Puesto a analizar Esto Yo te puedo Yo te invito A que A que Seas parte Activa De este cuerpo La iglesia Amados Es más Que una Organización Requiere una Organización Pero una iglesia Es más allá De una Organización Una iglesia Es un Organismo Vivo Vivo Y cuando Nosotros Estamos hablando De que Estamos hablando De la vida Espiritual El Espíritu Santo Se está moviendo En medio De nosotros Amados Él es el que Nos da Convicción De pecado Él es el que Nos recuerda La escritura Cuando es Necesario Entonces Estamos hablando Que la iglesia Es el cuerpo De Cristo Y cada uno De nosotros Formamos Parte del cuerpo De Cristo La cabeza Es Cristo Si el cuerpo Es de Cristo Pues entonces Debemos de crecer Como Cristo Hacer las obras Que hizo Cristo Hermanos La iglesia Es el cuerpo De Cristo Entonces El único modelo Aceptable Para que Nosotros Podamos crecer Como personas Y como iglesia Pues es el modelo De Jesús ¿Cómo lo hace? ¿Cómo Dios Nos da La oportunidad De que nosotros Crezcamos Como iglesia? Dice En Efesios 4 Si gustan Acompañarme Efesios 4 Versículos 11 Al 15 Efesios 4 Y versículos Del 11 Al 15 Dice La escritura Y él mismo Constituyó A unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores Y maestros A fin De perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio La edificación Del cuerpo De Cristo ¿Hasta que qué? Hasta que todos Llegamos a la unidad De fe Y del conocimiento Del Hijo de Dios A un varón Perfecto A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo ¿Para qué? Para que ya no seamos Niños fluctuantes Llevados por doquiera De todo viento De doctrina Por estratagema De hombres Que para engañar Emplean con astucia Las artimañas Del error Sino que siguiendo La verdad En amor Crezcamos En todo aquel Que es la cabeza Esto es Cristo Y lo que nosotros Podemos ver aquí Es que el Señor Ha provisto A su iglesia A cada uno De los otros Al menos Uno Dice que Él provee Un don Un don ¿Sí? Algunos que han tomado Las clases De vida cristiana Podemos enterarnos Cuáles son los dones Y los dones Amados son Para edificación De la iglesia ¿Sí? Todo lo que Se hace en la congregación Es para nuestro crecimiento ¿Cómo? ¿Cómo creció La primera iglesia? Saben ustedes Que pues Estamos muy lejos Pero Pues nosotros Somos el reflejo Del crecimiento De la primera iglesia Una iglesia Otra iglesia Misión Otra misión Un país Otro país Y llegó Gracias a Dios Aquí A México Pero ¿Cómo creció La primera iglesia? Y esto Tomemos consejo De esto hermanos Porque Si nosotros Queremos crecer Como iglesia Tenemos que tomar Consejo De esta escritura Vamos al libro De los hechos Y vamos a leer Capítulo 2 Versículo 42 Hechos 2 42 Y también vamos a leer 44 Y después del 46 Al 47 Pero yo Vamos con calma En el Hechos 2 42 Dice Y perseveraban En la doctrina De los apóstoles En la comunión Unos con otros En el partimiento Del pan Y que más Y en las oraciones En las oraciones Que quiere decir hermano Que si nosotros Queremos Crecer Pues debemos Perseverar En la doctrina Doctrina Básicamente Quiere decir Enseñanza Enseñanza De la escritura Enseñanza De lo que Dios Quiere para su iglesia Y también Pues de la comunión Unos con otros En el versículo 44 Algo muy importante Dice Todos los que habían creído Estaban Juntos Y tenían en común En común Todas las cosas Tenemos que estar juntos Hermanos Y En los versículos 46 Al 47 Dice lo siguiente Dice Perseverando Unánimes Quiere decir Con el mismo Sentir Perseverando Unánimes Cada día En el templo Y partiendo El pan En las casas Comían juntos Con alegría Y sencillez De corazón Alabando a Dios Y teniendo favor Con todo el pueblo Y que más Y el Señor Y el Señor Añadía Cada día A la iglesia A los que habían De ser salvos También el crecimiento Tiene que ver Con el número Y saben una cosa Esto fue la iglesia La iglesia inicial Y esto tiene que funcionar Igual En nuestra iglesia En los mismos conceptos Una iglesia que crece Es una iglesia Que está comprometida En ayudarse unos a otros A que cada creyente Profundicemos en las escrituras A que un recién nacido Aprenda a orar Muchos de nosotros Somos adultos Y no sabemos orar Porque adultos Somos físicamente Pero espiritualmente Somos niños Tenemos que aprender A orar hermanos Si tú recibiste A Cristo en tu corazón Y tú tienes Como yo Unos 40 años Más o menos Tenemos que aprender A orar Si Tenemos que aprender A orar 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 Debemos perseverar En la doctrina En la enseñanza No menospreciemos La doctrina hermanos Porque Como yo les digo Yo estoy convencido En mi corazón Que cuando estemos allá En el cielo Vamos a seguir aprendiendo Del Señor O sea No va a haber Un trimestre No va a haber Este Que ya tiene que terminar La clase Tenemos toda la eternidad Para preguntarle a él Directamente Y qué querías conmigo Y qué querías hacer Y por qué no te entendía yo Hay cosas que suceden En nuestra vida Hay un libro que Que dice que cuando El Señor hace cosas Que verdaderamente Nosotros No tienen No tiene razón de ser Es una cosa Hermano Esto es crecimiento espiritual Cuando nosotros Estamos juntos Cuando nosotros Estamos aprendiendo La palabra Unos aprendiendo Y otros Enseñando la palabra Porque la iglesia Somos nosotros Y de eso se trata Hermano Que cada uno De nosotros Distinga En qué parte Del cuerpo Está colocado Cada uno De nosotros Formamos parte Del cuerpo Y ninguno Sobra hermanos Ninguno Sobra En el 1 de Corintios 12 Habla acerca de esto De que todos Tenemos funciones Diferentes Hay orejitas Hay una pierna Cada uno Tiene una posición El Señor Nos ha llamado A cada uno De nosotros Y sabes una cosa Hay que descubrir Cuál es nuestra posición ¿Qué quiere Dios Que nosotros Hagamos? ¿Para qué Me llamó Dios? Esto es crecimiento Espiritual Amados Vamos a Conocencias Capítulo 1 Y versículos De 9 al 11 Conocencias Capítulo 1 9 al 11 Dice la Escritura Por lo cual También nosotros Desde el día Que lo oímos No cesamos De orar Por nosotros Y pedir Que seáis llenos Del conocimiento De su voluntad En toda sabiduría E inteligencia espiritual Para que andéis Como es digno Del Señor Agradándole en todo Llevando fruto En toda buena obra Y creciendo ¿Qué dice? En el conocimiento De Dios Fortalecidos Con poder Conforme la potencia De su gloria Para toda paciencia Y longanimidad ¿Sí? Creciendo en el conocimiento Es que ese curso Ya me lo sé Yo me he dado cuenta Que cada siervo Que comparte El mismo La misma clase Dios le habla De una manera diferente Y aprendemos cosas Diferentes Así que por ejemplo Si tú ya Has cursado Muchos cursos Aquí Y dices Bueno es que ya Ya me lo sé Vuelve a tomar Los cursos Desde abajo Y te vas a dar cuenta Que vas a seguir Aprendiendo Esto que acabamos De leer En la nueva traducción Viviente Dice lo siguiente Así que Desde que supimos Ustedes No dejamos De tenernos Presentes En nuestras oraciones Le pedimos a Dios Que les dé pleno Conocimiento De su voluntad Y les conceda Sabiduría Y comprensión espiritual Entonces La forma en que vivan Siempre honrará Y agradará al Señor Y sus vidas Producirán Toda clase De buenos frutos Mientras tanto ¿Qué dice? Irán creciendo A medida que aprendan A conocer a Dios Más Y más También pedimos Que se fortalezcan Con todo el glorioso Poder de Dios Para que tengan Toda la constancia Y la paciencia Que necesitan Mi deseo Es que estén Llenos De alegría Cuando nosotros Estamos creciendo Hermanos Una manifestación Del crecimiento Es el gozo ¿Qué? Yo no sé si Cuando tú Estás leyendo La escritura Y recibes Una revelación De parte de Dios Yo no sé Si a ustedes Les pasan Que hasta brincan ¿No? Porque Has descubierto Un tesoro La palabra Te está hablando Directamente a ti Y bueno El secreto Del crecimiento El crecimiento De un cuerpo El cuerpo De Cristo ¿Cuál creen ustedes Que sea el secreto Para que la iglesia Crezca espiritualmente? Que cada parte Del cuerpo Que cada miembro Del cuerpo Haga su parte Hermano Haga su parte Por eso Por eso es muy importante Que tú Descubras ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es tu posición En esta congregación? Eso te lo va a dar También la madurez O sea No pienses Si yo tengo Apenas un mes Pues este Pues recibirás Lechita ¿No? Pero no No recibirás Alimento sólido Como seres humanos Hermanos Pensamos O logramos pensar O como que intentamos Pensar Que solamente Con creer Con solamente Escuchar la palabra De Dios Podemos alcanzar La madurez Y la escritura No dice eso Podemos tener Crecimiento Pero no necesariamente Tener madurez Tenemos que tener Una vida Espiritual Para que nosotros Podamos avanzar En esa En esa vida espiritual El crecimiento Amados De la iglesia Y en nuestras vidas Nos da el Señor Porque es un crecimiento Como nosotros Lo hemos visto Es del Espíritu Santo No es nuestro Es del Espíritu Santo Pero nosotros Tenemos que hacer algo En Primera de Corintios 3.6 No vayan ustedes allá Pero dice Pablo Yo planté Y Apolo regó Pero el crecimiento Lo da el Señor ¿Qué quiere decir? El crecimiento Lo da el Señor Pero nosotros Tenemos que hacer cosas Unos a favor De otros Vamos a leer Santiago 1 Santiago 1 Versículos 22 Y 24 22 al 24 Lo cierto hermanos Es que si nosotros Escuchamos Si no hacemos La Escritura Si no vivimos La Escritura Pues somos niños Seguimos siendo niños Es decir Si seguimos creciendo Como niñotes Grandotes Pero no tenemos Un desarrollo No tenemos Una madurez espiritual Dice Santiago 1 Versículos 22 al 24 Pero que sed Hacedores de la palabra Y no tan solo Oidores Engañándonos a vosotros mismos Porque si alguno Es oidor de la palabra Pero no hacedor de ella Este es semejante Al hombre Que considera En un espejo Su rostro natural Porque se considera A sí mismo Y se va Y luego Se olvida como era Y mira Pues debemos de ser honestos Saber Que rostro Es el que estamos viendo En ese espejo Que estás viendo Estamos viviendo La palabra O solamente La estamos oyendo Es importante oírla Es importante Meditarla Pero es más importante Poderla vivir Y esto Es madurez Amados En Hebreos 5 12 al 14 Y yo sé que Muchos de los que estamos aquí Estamos en esa posición De repente Necesitamos que Que el Señor Nos declare Nos revele Dice la escritura En Hebreos 5 Del 12 Al 14 Porque debiendo ser Ya maestros Después de tanto tiempo Tenéis necesidad De que se los vuelva A enseñar Cuáles son los primeros Rudimentos De las palabras De Dios Y habéis llegado A ser tales Que tenéis necesidad De leche Y no de alimento sólido Y todo aquel Que participa De la leche Es inexperto En la palabra De justicia Porque es niño Pero el alimento sólido Es para los que Han alcanzado madurez Para los que Por el uso Tienen los sentidos Ejercitados Ejercitados En el discernimiento A mí me Me agrada Me agrada mucho Las plantas Y sabes una cosa De repente Habíamos visto El árbol De la ceiba Y lo veíamos Todo seco Pero si ustedes Tienen la oportunidad Acérquense Y hay nuevos brotes Hermano Nuevos brotes Entonces Si nosotros No hemos cumplido Nuestra posición Dentro del cuerpo Hay esperanza Amados Hay esperanza Nuevos brotes Tenemos que caminar Con Jesús Esa es la madurez La madurez Es un Es un concepto Para que Nosotros podamos Entender Que Hemos avanzado Que tenemos Un desarrollo Personal Digamos A nuestro Nivel físico Pues la madurez Se da cuando Nosotros somos Adultos Y cuál es la diferencia Entre un adulto Y un niño El nivel De decisiones Que toma Muchos de nosotros Somos adultos Y dices No Pues no No me gusta Mucho tomar Decisiones Pero a los adultos Nos toca tomar Decisiones ¿Cuáles serían Los signos De Una madurez En lo físico Pues Podemos ver Que una madurez En lo físico Es cuando nosotros Tenemos un buen juicio Cuando somos prudentes Cuando tenemos Conductas Apropiadas A las circunstancias Cuando somos Personas equilibradas Cuando tenemos Una estabilidad Cuando somos Responsables Y tenemos dominio De nosotros mismos Así que ¿Cómo se da La madurez? Hemos visto Cómo se da El crecimiento El crecimiento Se da por la escritura Por la oración Por la fe Por la confianza Que Dios Nos da De poder De poder Seguirle La madurez Espiritual Consiste Madurez Consiste En cómo Caminar En obediencia A Dios Es decir Tomar Tus propias Decisiones ¿Cuántas veces El Señor Nos habla A través De la escritura Y este Pues somos Como Jonás En la primera ¿No? No No vamos ¿No? Y nos habla La segunda Y nos habla La tercera Y Dios Está hablando Así que Una Una medida De la madurez Es que tanto Obedecemos La palabra De Dios Dice En Romanos Vamos a Romanos 8 14 16 Romanos 8 14 16 Dice La escritura Porque todos Los que son Guiados Por el Espíritu De Dios Todos Los que son Guiados Por el Espíritu De Dios Estos son Hijos De Dios Pues no Habéis Recibido El Espíritu De Esclavitud Para estar Otra vez En temor Sino Que habéis Recibido El Espíritu De Adopción Por el cual Clamamos Abba Padre El Espíritu Mismo Da testimonio A nuestro Espíritu De que somos Hijos De Dios Este mismo Pasaje En la traducción A lengua normal A la traducción Actual Dice En versículo 14 Todos Los que viven En obediencia Al Espíritu De Dios Son hijos De Dios Porque el Espíritu Que Dios Les ha dado No los esclaviza Ni les hace Tener miedo Por el contrario El Espíritu Nos convierte En hijos De Dios Y nos permite Llamar a Dios Papá El Espíritu De Dios Se une A nuestro Espíritu Y nos asegura Que somos Sus hijos Quisiera Analizar Dos Dos versículos Que se encuentran En Gálatas En el capítulo 5 Normalmente habla De andar En el Espíritu Y quiero que Vayamos a Gálatas 5 16 Gálatas 5 16 Y quiero que Aquí pongamos Mucha atención Gálatas 5 16 Dice Digo pues Andad En el Espíritu Y no satisfais Los deseos De la carne En este versículo La palabra andar Proviene del griego De la palabra griega Peripateo Que significa Caminar con un propósito A la vista Caminar con un propósito A la vista Y me viene a la mente Puestos Los ojos en Jesús ¿Sí? ¿Cuál es nuestro objetivo? Yo en Algunos cursos He compartido Que siempre es importante Tener el objetivo Porque aquel Que no sabe A dónde va Cualquier Camino que tome Será equivocado Entonces Esta palabra De andar En el Espíritu Dice caminar Con un propósito A la vista Y en Gálatas 5 25 Pareciera que Habla Algo Similar Gálatas 5 25 Dice Si vivimos Por el Espíritu Andemos también Por el Espíritu Uno de ellos Es andar En el Espíritu Y otro es Andar Por el Espíritu Esta palabra En este Versículo 25 De andar Viene de otra raíz De otra palabra También griega Que es Estoicheo Y significa Paso a paso Un paso a la vez Es aprender A caminar Bajo la instrucción De otra persona Y esa persona Es el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Hace referencia A estar caminando Bajo la conducción Del Espíritu Santo Similar a como Caminan los del ejército Parejitos Un paso Otro paso Parejitos Ahora que vimos El desfile Que disciplina Y cuánto tiempo Tuvieron que Ejercitarse Entonces Uno de ellos Es caminar Con un propósito Y el otro es Que caminemos Que caminemos Bajo la instrucción Bajo Bajo la dirección Del Espíritu Santo Un pasito A la vez Un pasito A la vez Isaías 35 8 Dice lo siguiente Isaías 35 8 Como Dios Piensa en todo Isaías 35 8 Dice Y habrá Ahí calzada Y camino Y será llamado Camino de santidad No pasará Inmundo por él Sino que Él mismo Estará con ellos El que Anubiera en ese Camino Por torpe que sea No se extraviará En Salmo 119 Salmo 119 Versículo 133 No vayan ustedes allá Yo se los voy a leer Ordena mis pasos Con tu palabra Y ninguna iniquidad Se enseñaría de mí Así que Si pudiéramos Ver de alguna manera Gráfica Nuestro crecimiento Nuestro desarrollo Nuestra madurez Podríamos Hacer una Una ilustración A este pie Yo le voy a llamar Confianza Y la confianza Tiene que ver Que la palabra De Dios Es verdad Y que si yo Escudo niño La palabra Es verdad Y que si yo No estoy convencido Que estoy hablando Al Señor Esto es confianza Esta palabra Esta pierna Es confianza Esta pierna Es crecimiento Es desarrollo Y esta pierna La voy a llamar Yo Obediencia Que quiere decir Tomar decisiones Es Obedecer La palabra De Dios Y cual es El camino Pues como Acabamos de ver Un paso A la vez Damos un paso Confiamos en Dios Ninguno de nosotros Es suficientemente Docto Como para decir No necesito La palabra De Dios Entonces necesitamos Seguir aprendiendo Necesitamos Seguir escudriando La palabra Necesitamos Seguir orando Necesitamos Seguir confiando En el Señor Pero Si queremos Ser maduros Amados Tenemos que dar El otro paso Paso de obediencia Si La madurez espiritual Amados Se da por la obediencia Si están aquí Por último Voy a A mencionar Algunos ejemplos De obediencia En cuanto A que cumplamos O que se cumpla El propósito De Dios Y el primero Que quiero que veamos Vamos a A revisar Hebreos 5 Versículo 8 Versículo 8 Hebreos 5 8 Y Me acuerdo yo Que una de las primeras Verses que yo leí Este Este versículo Pues este Me preguntan Muchas cosas Y a ver si A lo mejor Te dan Esta misma duda Dice Hebreos 5 8 Es un ejemplo De caminar Si Cumpliendo los propósitos De Dios Dice Hebreos 5 8 Y aunque era hijo Por lo que padeció Aprendió la obediencia Y habiendo sido Perfeccionado Vino a ser autor De eterna salvación Para todos Los que le obedecen Yo me acuerdo Que las primeras Verses que yo leí Este versículo Yo me pregunté Bueno y entonces ¿De quién está hablando Aquí amados? Está hablando De Jesús Y yo dije Bueno y que entonces Jesús era desobediente O como Y Este mismo versículo En la traducción En el lenguaje actual Dice así Aunque Él era hijo de Dios Por medio del sufrimiento Aprendió lo que significa Obedecer Siempre Obedecer siempre A Dios Así Una vez que Cristo Hizo Todo lo que Dios Le mandó Se convirtió En el salvador Que da vida eterna A todos Los que le obedecen Que Que tremendo ¿No? El mismo Señor Jesús Dice que Momentos antes Que fuera entregado Clamó Y él sabía Que el Padre Lo podía librar Pero también El Padre Estaba convencido De que él tenía Que obedecer Todo Todas las instrucciones Que le había Dado Y él sabía Que sabía Que sabía Que tenía Que entregarse Por cada uno De nosotros Amados Jesús Camina rumbo Al Padre Como leímos En la primera cita Él crecía Y se fortalecía Crecía En sabiduría Y crecía En estatura ¿Qué quiere decir? Pues que él Si ustedes Lean El capítulo 2 De Lucas Se van a dar cuenta Que él Aprendía Estaba en las sinagogas Y él preguntaba Y contestaba ¿No? Entonces Es importante Que nosotros Crezcamos Pero también Que lleguemos O que Vayamos A la madurez Otra persona Otra persona Que aparece En la escritura Con esas características Es Noé A Noé El Señor Le dijo Que Pues que construyó El arca Y nosotros Digo Ahorita ¿Qué te parece Si alguien te dice Oye Construyete Una barquita Aquí en el monte Por si se llega A inundar ¿No? Noé Recibió Esa instrucción Y Y bueno Vamos ahí Vamos a Revisar Génesis 6 9 Génesis 6 9 Dice Estas Son las generaciones De Noé Noé Varón Justo Era perfecto Sus generaciones Con Dios Caminó Noé Noé Caminamos Caminamos Con Jesús Es que estamos En una íntima Comunión Con Él Íntima Comunión Con Él Y bueno El Señor Le dio instrucciones Esa Noé Y vamos a ver Cuál fue el resultado En Génesis 6 22 Hay un poquito Más adelante Génesis 6 Génesis 6 Dice Y lo hizo Así Hizo conforme a todo lo que Dios Le mandó Y entonces volvemos otra vez Por un lado la comunión Por un lado el crecimiento Pero por otro lado La obediencia La obediencia nos da madurez La obediencia Es como cuando nosotros físicamente Tenemos la adultez Tenemos capacidad de tomar Decisiones A otro nivel No las decisiones que Que toman los niños O los jóvenes Yo Me acuerdo que Que cuando yo era adolescente Había tomado decisiones Que yo Estaba completamente seguro Que estaban correctas Y mis padres decían No es que así no es Bueno Acompañado con Con un poco de convencimiento Y pasaron los años Y ya cuando ya Este Cuando ya fui adulto Y cuando yo ya fui papá Y cuando mis hijas crecían Pues me pude dar cuenta Es decir Cuánta Cuánta razón tenía el viejo Y bueno Le dan otra instrucción A Noé Le dicen ¿Sabes qué? Métete tú y tu familia Al arca Y mete a los animalitos Ordena los Fórmalos Y venlos metiendo ¿No? Y en el versículo En el capítulo 7-5 Vuelve a repetir esto Dice Me hizo Noé Conforme a todo Lo que le mandó el Señor Las personas Que están en la Biblia Hermanos Son iguales Que nosotros Yo veo Que la única diferencia Conmigo Es que ellos son Obedientes Que tuvieron tiempos De obediencia ¿Y sabes una cosa? La obediencia Siempre trae bendición Siempre trae bendición Esto lo podemos ver En Génesis 9-1 Dice Génesis 9-1 Después de esto Después del diluvio Dice Bendijo Dios a Noé Y a sus hijos Y les dijo Fructificad Y multiplicados Y llenad la tierra Y su juzgada Un último ejemplo Abraham Abraham es considerado El padre de la fe ¿Verdad? Por algo Dice la escritura En Génesis 12 Versículos 1-4 Génesis 12 Del 1-4 Dice Pero el Señor Había dicho a Abraham Vete de tu tierra De tu parentela Y de la casa De tu padre A la tierra Que te mostraré ¿A dónde le dijo Que iba a ir? Pero no le dijo A dónde ¿verdad? No le dijo A dónde Dice Y haré de ti Una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Y serás bendición Bendeciré A los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Y serán benditas En ti Todas las familias De la tierra Que bendición Y sabes A causa de que Es esta bendición Que nos alcanza Dice Y se fue a Abraham Como El Señor Les dijo Dice El otro fue con él Pero Caminemos hermanos En el camino Dice la escritura Que Jesús Es el camino La verdad Y la vida Caminemos En Jesús Y caminemos Con Jesús Así que hermanos Como Como conclusión Quiero decirles esto Como iglesia Debemos de crecer Como personas Debemos de crecer Debemos desarrollarnos Y poco a poco Pues alcanzar madurez Seamos un solo cuerpo Vivo Vivo El cuerpo de Cristo Caminemos en Dios Y con Dios Dando pasos firmes Un paso a la vez Un paso a la vez El primer paso Ya lo vimos Es un paso de confianza Para crecer Creyendo Orando Aprendiendo Y meditando La escritura Y el siguiente paso Un paso de obediencia A Dios Para alcanzar Madurez Viviendo la palabra Dios es bueno Hermanos Y sabes una cosa Cada uno de nosotros Tenemos una posición En el cuerpo ¿Cuál es tu posición? Vamos a A crecer juntos Hermanos Quisiera que Cerra sus Biblias Vamos a A darle gracias A Dios Yo muchas veces No digo amén Digo Ouch Esto me tocó a mí Padre Te damos muchas gracias Te agradecemos Señor Que tú nos visites Con tu Espíritu Santo Señor Que la palabra Señor Produzca el efecto Por la cual Tú la has enviado Y que seamos Una gran familia Fraternos Que nos queramos mucho Señor Que seamos muy felices Que crezcamos En tu palabra Señor Que las reuniones De oración Sean reuniones En donde estemos Todos juntos Que todos Estemos interesados Señor En aprender tu palabra En los cursos bíblicos En los grupos De discipulados Trae convicción A nuestros corazones Señor Y haz Lo que Definitivamente Nosotros No podemos hacer Señor Te bendecimos Señor Y te agradecemos Que nos consideras Que Pase lo que pase Señor Somos tus hijos Y tú no nos vas a abandonar Gracias Padre Por este tiempo Señor Y te bendecimos Señor En el nombre de Jesús Amén Y te bendecimos Señor Y te bendecimos Señor Y te bendecimos Señor